En esta mañana el centro universitario que, bueno, está en plena clase porque nos asomamos un poquito y están en plena actividad. Bueno, Ana Patriarca, muchas gracias por estar con nosotros. Contanos sobre algunas novedades del centro. Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos los televidentes del Canal 6, a la comunidad de Salto. Y en realidad hoy agradezco la presencia de ustedes porque la intención es hacerles una invitación a un ciclo de charlas formativas que realiza la UBA dentro de las acciones, de una de las tantas acciones que la UBA viene realizando en la comunidad. Y este ciclo de charlas formativas que no solo tienen la finalidad de llegar a los estudiantes y a los estudiantes de la UBA, sino también de permitir que la comunidad en general, que quiera acercarse y quiera ser parte de estas charlas con diferentes profesionales, licenciados, que han sido formados en la UBA y hoy tratan de devolvernos un poquito de su formación a través de estos espacios y estos encuentros, se disponen a la comunidad. Muy interesante sobre todo por esto, ¿no? Porque siempre lo que sea llevar a un crecimiento en materia de educación es importante. Sí, sobre todo que nosotros siempre decimos que cuando uno está formando, no solo es formar a la persona, al sujeto en diferentes habilidades, en diferentes competencias, en diferentes saberes, sino también es despertar la curiosidad, despertar el instinto de indagar, de investigar, por eso por ahí yo ahora les voy a decir, en este mes de junio planificamos, la UBA planificó charlas virtuales y charlas presenciales, que si ustedes siguen las redes, las redes del Instagram cvc.uva.salto, van a ver, lo buscan como charlas formativas y van a encontrar las diferentes charlas que va a haber en el mes de junio. Va a haber charlas de la Facultad de Psicología y charlas de la Facultad de Ciencias Económicas. De las charlas de la Facultad de Psicología vamos a tener tres charlas, dos virtuales, una presencial y la primera que es virtual va a ser mañana a las 5 de la tarde, que ellos van a exponer el link a través de la página del CBC, del Instagram, y van a poder conectarse, que es de procrastinación, lo digo porque me cuesta pronunciarlo, y el día jueves a las 5 de la tarde, acá en la sede universitaria, vamos a tener la charla de cómo detectar mentiras. Por ahí es un título que a muchos les llama la atención, a mí también, no lo voy a negar, pero me parece que también nos invita a pensar desde otro lugar, a escuchar otras perspectivas, no desde una mirada del psicoanálisis, ni tampoco desde una mirada psicológica, sino desde una mirada como a cualquier ciudadano, como a cualquier persona, como a cualquier sujeto, desde ese lugar las charlas están pensadas, no están pensadas como capacitación, sino son charlas formativas, digo, para que lo podamos esto encuadrar. A ver, esta charla, la primera se va a dar miércoles, aquí en el Centro Universitario, a partir de las 17 horas, y está dirigida específicamente para quienes. Vuelvo a aclarar, el miércoles es virtual, el miércoles es virtual, cómo evitar la procrastinación, ahí lo leí bien al título, ¿sí? Técnicas para manejar el tiempo, a cargo de la licenciada Lara Rosas, y ese es el miércoles 5 y es virtual. Y el jueves 6, que es esta semana, expone la licenciada, el licenciado Román Mazzinelli, y es presencial acá a las 5 de la tarde, y es cómo detectar mentiras. Bueno, eso es esta semana. Bien, dos temas súper interesantes, además, esto de cómo dejar de procrastinar, digo, es algo que un poco nos atraviesa a todos, pero en este caso, bueno, ¿para quién está destinado? La procrastinación, que es lo que charlamos, más que nada está destinado a los estudiantes, a los jóvenes, cuando, bueno, en realidad es la postergación de una obligación, de una responsabilidad. Lo digo en términos de que, por ahí alguien dice, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Así que es para un público más que está acostumbrado a lo virtual, a los adultos también nos es interesante este tema, para poder entender cómo funcionan los jóvenes, cómo funcionan los chicos, los jóvenes. Y el tema de cómo detectar mentiras, nosotros creemos que es un tema que a los adultos, sobre todo en el ámbito escolar, cuando nosotros hacemos entrevistas, cuando en el ámbito, en la cotidianidad de las personas, por ejemplo, cuando me encuentro con alguien que viene a la puerta de mi casa y me ofrece un servicio, no me ofrece un servicio, si estoy frente a alguien que me puede estafar, no me puede estafar, entonces es posible, es una herramienta que a cualquier ciudadano le puede servir, entonces ya es para otro tipo de público que es más adulto. Me gusta, me gusta porque esto que decías, además, en esto de la procrastinación, digo, también creo que en la juventud se ve mucho lo virtual, que a veces también es una herramienta hermosa, pero también es una distracción importante. Así que, bueno, es muy interesante, bueno, los dos temas, el otro con respecto, obviamente, a esto de detectar mentiras o de fijarse o de saber distinguir o de saber, tal vez, dudar en un momento, como decías vos, cuando me quieren ofrecer un servicio y no lo es. Exactamente. Y lo otro que queríamos contarles, que después por ahí vamos a estar informándoles, pero son dos charlas más, que de psicología es un taller de ansiedad ante exámenes que está más destinado a todo el público, sea adolescente, sea niño, porque le está pasando mucho a los niños de segundo ciclo de primaria, cuarto, quinto, sexto grado, que ya empiezan a tomar pruebas, secundaria, nivel universitario, y esta va a ser virtual el lunes 24 a las 18 horas. Así que, entran a la página y ahí van a encontrar el INEX puesto. Y la última charla es de la Facultad de Ciencias Económicas, que esa va a ser el día 19 del 6, que es un día miércoles, esa es presencial, es acá también en la sede universitaria, y esta charla es la utilización de Excel con inteligencia artificial, que esta está destinada a todos aquellos administrativos que trabajan en las oficinas administrativas, en los estudios jurídicos contables, y les puede servir de utilidad como herramienta cotidiana. Por ahí el contador está acostumbrado, pero por ahí el personal que trabaja dentro de un estudio contable, este tipo de curso le puede ayornar a su tarea cotidiana y fortalecerlo. Me encanta, me encanta porque es apuntar también y captar otros públicos, no solamente tal vez los que quieren iniciar una carrera en el centro universitario. Sí, y en realidad es también devolverle a la sociedad todo lo que estos profesionales, es decir, la UBA tiene una misión. Así como nosotros con nuestros impuestos formamos parte de que la UBA forme profesionales, ellos después de un modo u otro sirven a la sociedad brindando este tipo de charlas. Así que bueno, es llegar a la comunidad desde distintos lugares, la UBA abre sus puertas no solo para formar, sino también para llegar a otros públicos y también poder entender que la continuidad de los estudios y la capacitación continua no es solo cuando un estudiante termina la secundaria. Exacto. Bueno, Anita, muchísimas gracias. Reiteranos, en principio, ¿qué es? Miércoles, ¿sí? Y lo que pasa el jueves. Sí, el miércoles es virtual y el jueves presencial los invitamos a que se acerquen al centro universitario, de paso conocen el aula, comparten con nosotros lo que es el espacio, la charla de cómo detectar mentiras a cargo del licenciado Román Mancinelli y bueno, y acá los esperamos, vamos a estar junto con gente de la UBA para recibirlos. Gracias a ustedes.